En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pelo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Acuario, hay una interesante posibilidad relacionada con viaje en la profesión. Pero otras personas también van a estar detrás de esto y van a intentar ganarte la partida. Evita esto demostrando proyectos claros, ideas concretas y sobre todo ganadoras. Porque si no perderías la oportunidad y eso obviamente no es bueno para ti. Dinero, finanzas, negocios, tratos que parecían muy buenos, que parecían muy positivos, podrían quedar en nada. Vas a tener que evitar que sea así, planteando una renegociación, nuevas condiciones y que incluso impliquen que la otra parte gane un poco más. Porque si no, no solamente vas a perder esta oportunidad, sino futuras. Así que, concede ahora para que puedas seguir haciendo negocio más tarde. ¿Qué hay en el amor para el hombre de Acuario esta semana? ¿Sientes que te has sacrificado demasiado, has entregado mucho y en el pasado has concedido demasiado en pro de la relación? ¿Sientes también que es momento de que esto cese y de que haya para ti algún tipo de recompensa? ¿No? Que recibas algo a cambio de todo eso que has entregado de tu vida, de tus sentimientos. Se va a dar, pero vas a tener que ponerte fuerte. Mujer de Acuario esta semana en el amor. ¿Quieres cambios? ¿Los quieres ya? Pero algunos de ellos quizás sean irreales, no posibles de concreción. Entonces, tienes que o justificar estos deseos desmedidos o adecuarte a la realidad. Porque, si no, tu pareja no va a poder complacerte. Y esto va a generar una cadena de frustraciones que, francamente, no le permiten ver un buen futuro a la relación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.